¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hola Guillermo, a Polonia. Acá nos encontramos en el supermercado de Mapa, en el sector de la micro y pequeña empresa, del viceministerio de la micro y pequeña empresa. Nos encontramos con una emprendedora, acá que está ofreciendo sus productos, que nos va a explicar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Su nombre y uno de sus productos nos puede, digamos, dar información. Buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Zapasa. Mi marca es Pancarita. Yo trabajando como Pancarita tejidos en alpaca, en alpaquita, haciendo cada vez novedades, combinando con palillo, agroche y también todo técnico haciendo en alpaca, 100% en diferentes modelos, en diferentes colores. Siempre que busca la gente, eso está trabajando acá. Y estamos, por ahora, esta semana, de lunes hemos empezado hasta el viernes en Mapa. Tenemos un espacito que nos han dado. Ahí estamos vendiendo. Por favor, pasen, hermanos y hermanas, a comprar, hecho en Bolivia, tejido en manos bolivianas. Bueno, manos bolivianas. Estamos viendo una gran variedad de acá de prendas, textil hecho en mano. ¿Nos podría comentar los precios para que también la población se anime a comprarlos, a buscar también? Bueno, esto es 100% alpaca y está con groche y esta es una ruana. Es una ruana blanca y también se hace negro en color vicuña, igual con groche en detalle. Y eso está en 420 en promoción porque estoy vendiendo en 450 y aquí estoy haciendo un precio productor al consumidor. Yo haciendo diferentes modelos. También tengo en palillo, igual, haciendo en lana alpaquita, palillo y eso también está 180, 195 en la tienda. Ah, ok. Ah, bueno. Bueno, tenemos una variedad de productos. Combinados en combinaciones diferentes y diferentes modelos. Eso hace pancarita. Ok. Como pueden ver, manos bolivianas, expertas y de gran calidad, ¿no? ¿Algún número de teléfono para que también se puedan contactar con usted? Después de esta semana se pueden contactar al 719-0409-4. Después estaré en las ferias artesanales, ahí ando. Ya me conoce a algunas personas, siempre les gusta alpaca, siempre les digo es alpaca y es alpaca. Eso vendo. Ok. Bueno, una buena opción. Entonces invitarles acá, están en el mapa. Esta semana van a estar hasta el sábado. El mapa de correos. No se olviden, consumen lo nuestro. ¡Hecho en Bolivia! Siempre mirando el futuro. Bolivia, encanto y orgullo. Siente, produce y consume lo mejor. ¡Hecho en Bolivia!